Está totalmente congestionada, las 24 horas prácticamente, ya no hay hora pico en ese tramo y planteamos hacer un viaducto, un paso desnivel sobre acceso sur y ayer el ministro prácticamente con toda su gente vino y trajo el proyecto en el cual ellos aprobaron que sea el paso desnivel para sacar el semáforo y darle mayor circulación a los que usan esa avenida. La obra se licitaría en enero próximo y contempla un paso desnivel de 140 metros sobre acceso sur más una rotonda. Y aproximadamente hablamos de 10 meses a 12, 10 meses en el mejor de los casos y 12 meses si hay algún tipo de atraso por inclemencia al tiempo o por otras cuestiones. Previamente se deben adecuar las calles alternativas y estas obras también estarán a cargo del MOPC. Estaríamos poniendo en condiciones para la ciudad de Villa Liza, lo que me compete a mí, y dijo que eso ya está totalmente reestructurado y que la próxima semana nos reuniríamos con su técnico para ver las calles alternativas que le vamos a dar a las personas que usan esa calle que será afectada por la obra. Según se informó desde el Ministerio de Obras, el proyecto será financiado con un crédito de la República de Taiwán.